¡Hola Sponies! Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Mini Gamoa y el día de hoy vamos a estar haciendo este maquillaje. Y bueno, como podrán darse cuenta, yo ya traigo el maquillaje, la base, el contorno, el iluminador y me puse un poquito de bálsamo para hidratar los labios en lo que me maquillo los ojos y vamos a comenzar con los párpados. Así que quiero hacer algo súper fácil que todo el mundo pueda hacer, aunque no tenga la técnica de maquillaje. Así que quiero hacer algo así, otoñal y que se vea como divertido, un poquito de audaz. Bueno, ya lo vieron ahorita al inicio. Entonces vamos a comenzar. Yo voy a estar utilizando la paleta de Rosy McMichael. Quiero utilizarla mucho para sacarle mucho recurso, mucho jugo a esa paleta. Y la verdad que contiene unos colores otoñales preciosos. Se los voy a mostrar. Para los que no habían visto la paleta de Rosy McMichael, es esta paleta que tiene muchos colores cálidos como ven en esta área de aquí. Y la verdad, estamos pensando mucho en utilizarlos, claro que sí. Y vamos a comenzar con el párpado. Vamos a poner un poquito de corrector, si se dan cuenta. Aquí yo estoy. Tengo corrector, pero me puse como normal, como cuando te aplicas la base y pones un poco de corrector. Pero voy a aplicar un poquito más, para hacer un poquito más intenso el tono. Voy a estar utilizando el corrector de L'Oreal Paris, el infalible Mourden Concealer. Este ya lo tengo muy feíto porque la verdad que lo ocupo muchísimo. No, sorry por la presentación, pero pues ese es el que uso en el tono vainilla. Vainilla que es el 326. Y lo voy a estar aplicando para esta zona que voy a hacer los trazos del maquillaje. Aquí y acá, ¿ok? Lo voy a difuminar con una esponjita o con su dedito, como ustedes gusten, de manera que ustedes se sienten más cómodos. Yo ahorita traigo uñas y no puedo hacerlo con mi dedo, pero también, una disculpa, estornudé. Lo pueden hacer con una brochita, con su mano o con una esponjita, ¿ok? Y lo van a estar así haciendo toquecitos para que se vea como que alargado el maquillaje. Ya mi bebé ya llegó, así que si escuchan algún ruido por estar jugando, es él, ¿ok? Y bueno, ¿ok? Así vamos haciéndolo. En la parte del centro, si quieren, no lo toquen porque ahí vamos a poner un glitter que es cremosito y a veces se ve feo con el corrector. Los efectos especiales. Ok, y bueno, vamos a ir haciéndolo así. En el centro, como les dije, si quieren ahí no pongan tanto porque vamos a poner el gel. Ok. Ahí está. De esa manera. Ahora vamos a pasar con las sombras. Me voy a ir primero, es el color mostaza que está aquí y con este tipo de brochita que es como tupidita pero no está tan esponjosa. Vamos a tocar ese mostacita y lo vamos a estar aplicando. Voy a sacudir tantito por si está polvosa. Y voy a estar colocando directamente como en el inicio del ojo, aquí. Ahí, y voy a estar llevándolo como si fuera un así como que un arquito. Ok. Si se te hacen pliegues en la sombra, vuelve a difuminarlo con tu dedito o con lo que tú gustes, ok. Nada más para que no se quede marcada ahí la... como el pliegue. Y ya que lo tenemos así, vamos a difuminar bien. Yo, a mí me gusta llevármelo para arriba, aunque ahí a veces ponemos iluminador, pero les digo que esa es una manera un poco más distinta de hacerlo y que se note más las sombras. Así, como que se va difuminando, ok. Ya que lo tenemos ahí, ahora nos vamos a ir con Spanglish, este que está aquí. Y con la misma brocha lo vamos a estar tocando. Sacudimos por si tiene exceso de pigmento. Y vamos a estarlo colocando en el mismo lugar. Y me gusta hacer esto con las satinadas porque siento que le da como que más... Como... no volumen, pero... No sé, se ve como que más bonito y brilla más esa área, así como que a la cuenquita y... No sé, me gusta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se pondrían satinados? He hecho últimamente algunos videos en TikTok donde pongo satinados en esas áreas y glitter así, chonky, aquí en el medio. Y la verdad, han sido un éxito a muchas personas, les ha gustado. Y la verdad, también estoy agradecida que les guste como a mis locuras, pero me gusta mucho hacerlo así. Y siento que desde que lo hice la primera vez dije, wow, me encantó. Ya que lo tenemos así, ahora nos vamos a ir con esta área de aquí. La verdad, este maquillaje está súper fácil y no nos vamos a tardar nada. Van a ver. Vamos a irnos a poses con este tipo de brochita que es como que, si se fijan, está delgadita y a la vez esponjadita si la giras. No sé si se dan cuenta. Es como una lengua de gato, pero en brocha para difuminar, como que tiene la forma de la lengua de gato. Ahora nos vamos a ir a poses, que es esta naranjita que tenemos aquí. Le vamos a sacudir tantito por si tiene fallout, que viene siendo la calidad de pigmento. Y la vamos a estar haciendo, como les comenté, por arriba. No tengan miedo al éxito, ¿ok? Vamos a toquecitos. Toquecitos porque si no, si se hace parchoso y la verdad a mí no me gusta. Ok. Algo así. Y vamos a continuar hasta arriba. Lo voy a bajar aquí en esta área de aquí, tantito. Así. Lo voy a subir tantito, no me importa que se vaya. Si a ti no te gusta tan largo, pues déjalo hasta aquí, no hay problema. Pero a mí me gusta hacer cosas los ocho más. Ok. Vamos a difuminar las orillas para que no queden tan marcadas. Y va a quedar algo así. Nos vemos en la parte de abajo y vamos a aplicar un poquito de pozos también. Y va a quedar así. Voy a agarrar un poquito de Beauty Vlogger con la nena brocha. Pero voy a agarrar bien poquito porque miren qué pigmentosa, de verdad está intenso. Y después, no lo voy a colocar. Voy a sacudir primero. Y después de sacudir, voy a quitarme el exceso en mi mano. Ok. Sí tenía, o sea, no lo estoy apachurando mucho porque no quiero sacarle todo el pigmento. O sea, se fijan, todavía tiene ahí. Y voy a estar oscureciendo nada más poquito esa área de ahí. Ok. Como si fuera profundidad en, como un delineado más oscurito. Pero sin quitarle un naranjita de pozos, ok. ¿Se dan cuenta cómo se ve como degradado de oscurito a clarito? Ahora voy a estar tomando de la sombra de Emi y Saúl con este tipo de brocha que es como que también lengua de gato, pero esta está menos esponjadita. Bueno, más esponjadita que la lengua de gato, pero menos esponjadita que la anterior que estaba utilizando. Le voy a agarrar un poquito y me lo voy a estar poniendo. O sea, esta ya no lo voy a sacudir porque esta es un poquito cremosita. Entonces ya nada más lo voy a estar poniendo en la parte de aquí abajo. Ok. También tiene caída, así que mejor sí sacudarlo. Lo vamos a fundir con el de atrás, con este. Con la misma brocha y vamos a tomar, ahora vamos a tomar Friend y lo voy a estar colocando. Y Friend está un poquito menos agarrable con estas. Es que yo no había agarrado uno así, con otra brochita la agarré, pero no sé por qué no quiere. Ahí está. Es que Friend es un poquito más cremosita. Voy a hacerlo con mi dedo que no tengo uña. Tengo que aprovechar eso. Ok, sí, noten la diferencia. Me encanta. Se ve súper cute. Ahora voy a estar tomando esta de aquí que es la de Star. ¿Sí es Star? Sí. Voy a agarrar esta que se llama Star con mi dedito. Y voy a estarla colocando así a toquecitos. O sea, ven eso. No, el primer dedazo que le metí y miren. Y esta es como así, un destello. Como si fuera un meteorito cayendo a la Tierra. Que no quisiera volver a otro. Algo así. O una estrella fugaz, como ustedes quieran verlo. Y se lo van a llevar así hasta arriba. Hasta acá arriba. Y así es como queda la sombra. Ahora voy a estar delineándome los ojos. En la parte de abajo voy a estar poniendo un poquitito de color. Estoy pensando si blanco o amarillo. Pero a lo mejor lo voy a poner como color carne. Vamos a poner este blanco que viene. Bueno, este color carne que se ve como blanco. Es de Bisú. Y lo voy a estar poniendo este. Es el tinta de line número 18. Ahora, ustedes podrían delinearse de color cafecito así. Chocolatito como este que tengo aquí. O pueden delinearse con el color negro. Ya depende de la intensidad. Como queda en su delineado. Yo creo que para la escuela podrían ponerse el cafecito. Pero como quiera, esta cosa locochona se ve súper chida. Y si trajera lentes como quiera se va a notar. Y se va a ver bonito. Así que, pues no importa. Pero en este caso voy a recurrir al negro. Que es el color que por lo regular todo el mundo tendría. Pero bueno, nos vamos a ir con el negro. Y yo estoy utilizando el de Wet n Wild Breakout. No. Breakout Proof. Waterproof Liner. De Wet n Wild. Este viene siendo un plumoncito. Y literal es como si fuera brochita. Porque no es de felpa. Literal es como si fuera un plumoncito. Con más bien una brochita. Y vamos a estar delineando conforme la línea que tenemos aquí. Directamente hacia el final de la ceja. La colita de la ceja. Así. Y lo vamos a hacer delgadito, ¿ok? Yo tengo el párpado encapotado y a mí me funcionan mucho los delineados que son muy delgaditos. Porque si se fijan, si yo lo hago más arriba, ya valió. Tengo que hacerlo por aquí abajo, ¿ok? Ok. Ok, ya le hice un poquito más de cositas al delineado. Porque no sé, se me ocurrió hacer como que algo más así foxy. Y por último, las pestañitas postizas. No sé todavía cuál voy a utilizar. Pero voy a utilizar unas de la línea de Luis Torres. Porque, bueno, podríamos solamente enchinar las pestañas y no habernos hecho esto para irnos a la escuela o así. Pero quiero ponerme unas pestañitas que se vea algo más dramático el asunto. Así que voy a ver cuáles me pongo y me las voy a colocar. Y bueno, ya me hice el otro ojo. Y ahora seguimos con los labios. No les comenté, pero me puse tantito rímel aquí abajo de las pestañas y un poquito aquí arriba. Y ya nada más voy a seguir con los labios. Me voy a estar delineando con el delineador de Rosy McMichael. Rosy McMichael. ¿Por qué lo me lo digo bien? ¿Qué me está pasando? Es este. Y bueno, voy a estar haciendo un sobredelineado solamente en el centro, en el cupido y aquí abajo. En el arco de cupido, perdón. Para los labios me ha gustado mucho esta combinación que estoy haciendo. Y me voy a estar poniendo el labial de Bisú. El 07 de color como terracota. Es el nombre Bogotá. Y se ve así como que naranjita bien como nude. Bien bonito. Traigo como que una alergia y me choca porque me ando como que estornudando. No quiero enfermar porque no quiero enfermar a mi bebé. Pero bueno, ya terminamos con el labial. Y lo pueden dejar así si les gusta. ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Espero que les haya gustado y que les sirva algunos tips que les he dado en este día de hoy. La verdad me gustó mucho a mí. Siento que se ve como que muy como tigresa. Como que ojitos de gato, ojitos de tigre. No sé, como le quieran llamar. Para la ceja ya me puse un poquito de Brow Freeze de Anastasia Beverly Hills. Nada más me las cepillé así como siempre me las cepillo. No me hice algo muy despeinado. Solamente las peiné así y ya se quedan ahí fijas. Y pues... ¿Qué les parece? ¿Les gustó? Bueno, espero que les haya gustado este video. Es que siempre digo que espero que les haya gustado muchísimo. Pero aunque les haya gustado poquito, regálenme un like. Eso me ayudaría muchísimo. También si saben de alguna persona que le gusta el maquillaje, compártelo con sus amigos. También estoy muy agradecida por todo el apoyo que me dan. Les quiero mucho. Gracias por todo sus comentarios. Siempre los leo y me llenan de alegría. El hecho de también estar respondiéndoles me gustó muchísimo. Y si quieren ser parte de esta gran familia, no se olviden de suscribirse. Denle click en la campanita para que les recuerde cada que subo un video nuevo. Muchísimas gracias por todo. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.